Le agradezco mucho hablar ahora aquí con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo, Ario Bojorquez. Ario, muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias a usted, maestro. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Permítame, antes de comenzar, con el permiso, tenía rato que no hablaba con usted. Solicitarlo por estos primeros 38 años de vida periodística y empresarial que tiene usted y su equipo. Y obviamente, desde luego, el inicio de esta plataforma digital, TV de primera plana, la verdad que le auguro muy positivo ahora en estos nuevos tiempos, maestro, de la era digital en donde todos, hasta nosotros, el comercio, estamos yendo por esta línea, ¿no? La verdad. Claro, muchísimas gracias, Ario. Eres muy amable. Lo aprecio mucho tus palabras. Y bueno, este campeonato mundial de béisbol, Sub-23, pues inicia este 23, pasado mañana, en Hermosillo, aquí en el Estadio Sonora, Ario, y también en el nuevo estadio de béisbol de Ciudad Obregón. Pero bueno, los comerciantes aquí, pues también se están preparando para esta justa valla. Es correcto, maestro, siempre preparados. De hecho, ahorita acabamos de tener una buena venta, una venta que según el sondeo normal que hacemos nosotros cada semana, repercutió en el 30% más de la venta que se venía dando a consecuencia de las fiestas patrias. Sí. Sobre todo, pues en los negocios que tienen que ver con disfraces, disfraces, venta de comida, venta de repostería, pero sí en general hubo un 30% en el aumento de la venta. Bueno, entonces se ha recuperado, se ha recuperado el comercio, sobre todo de septiembre a la fecha, Ario. Mire, maestro, debo decirle que estamos en franca recuperación ya desde hace algunos meses. No, todavía no podemos decir que estamos en los mismos niveles que teníamos en el 2019. Sí. No, todavía no. Ha ido mejorando la venta con respecto a días anteriores. Ahorita, por ejemplo, que le menciono el 30% más de venta, me refiero a venta con días subsecuentes, es decir, de los primeros de septiembre que entró flojón a la venta y conforme se iba acercando las fiestas de septiembre, 15 de septiembre, empezaron a mejorar las ventas. Así igual, maestro, le comento que el regreso a clases ha sido también un factor para los comercios. Sí, un factor de incremento, pero paulatino, paulatino, maestro, así como están entrando los jóvenes a la escuela, así ha sido la venta. Ya no de un solo golpe, en donde en dos semanas se vendían casi todas las mojitas, cuadernos, uniformes. Ahora se ha estado desparramando en las semanas. Vemos que en las semanas destinan por nuestras tiendas padres de familia preguntando precios, preguntando si tenemos tal o cual artículo y compran, pero muy mesuradamente. Así se están dispersando las ventas. Ahora, sí, efectivamente, habrá visitantes de todo el mundo a partir del día 23. Y bueno, Ario Bojor, que es presidente de Canaco Hermosillo, el escenario que se vive en materia de seguridad aquí en la capital, pues, si bien no es una garantía al 100% de tranquilidad, porque violencia la sufrimos todos, pero no es el mismo escenario del Valle del Yaqui, allá en Ciudad Obregón, pues tus homólogos, vaya que lanzaron un grito desesperado, caramba, ¿sí? Sí, 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 mira, maestro, nosotros entendemos esa desesperación que tienen nuestros compañeros de allá del Valle del Yaqui, pues no por nada han estado viviendo meses muy difíciles, y como bien lo mencionan, pues ocupan nada honroso, cuarto lugar de una ciudad peligrosa a nivel internacional. Entonces, está la desesperación que nos lleva a veces a solicitar de alguna manera a la autoridad, y no solo a la municipal, a la estatal, a la federal también, pues el auxilio, el aplacamiento de estos grupos organizados, que a veces, sin ton ni son, hacen desarrollos en algún, en el lugar menos indicado, menos esperado, digamos. Son cosas que no se pueden a veces prever, por más autoridad que haya, o por más corporación. Nosotros estamos haciendo un llamado respetuoso a las autoridades a tener presencia, obviamente, maestro, no solo por el evento internacional, que si bien es cierto, como lo menciona, repercute en todo el comercio, principalmente en el turístico que tan afectado ha estado aquí en nuestra entidad, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, líneas aéreas, que ese es el llamado que nosotros estamos haciendo a la autoridad, reforzar, y el llamado lo hicimos desde hace rato, maestro. Nosotros creemos que va a ser muy importante la alta gestión que tenga tanto el ayuntamiento como el gobernador entrante con la federación, para dispersar más recursos para todo lo que tiene que ver con seguridad en este caso. Y los comerciantes, por iniciativa propia, pues también, ya le hemos comentado en alguna ocasión, tienen sus propios protocolos, Áribe. Sí, totalmente, maestro, fíjense que funcionó muy bien, y yo espero que ahora la nueva directora, la nueva secretaria de seguridad, continúe con los protocolos que habían funcionado, como por ejemplo, los grupos de WhatsApp, una herramienta tan simple, tan sencilla hoy en día, pero que nos ha, la hemos aprovechado mucho, al menos los comerciantes y los vecinos de las colonias, en donde inmediatamente estamos conectados a los tres niveles, policía municipal, estatal y a la Guardia Nacional. Y inmediatamente cuando vemos algo, tomamos foto, tomamos video, en el caso de los negocios que tienen alguna cámara en su negocio, mandan algunas capturas, y esto ha permitido, maestro, identificar bandas, capturar a bandas, y por eso, inhibir también el robo a comercio y a domicilio, de cual, debo decirle que en los últimos meses, tuvo un decremento, bajó el robo a comercio. Entonces, este, esta herramienta, pues, digital, el WhatsApp, entonces, continuará, continuará con María Dolores del Río, pues, con la nueva titular de seguridad en el Estado, es lo que nos está diciendo. Sí, esperemos, no hemos tenido nosotros, se junta todavía con ella, pero es algo que, es algo muy sencillo, los grupos ya están ahí formados, tanto de vecinos en colonias como nosotros los comerciantes, y te hablo de comerciantes en general, incluyendo cadenas de autoservicio muy grandes, que ellos también tienen un, toda proporción guardada, un C5 de cámaras disponibles por todas sus tiendas, y que ayudan mucho a la localización inmediata de las personas que delinquen. Sí, esos, esas situaciones tan terribles como el cobro de piso, estoy pensando en Salamanca, ahora trascendió una hermana del propietario del restaurante donde, pues, un explosivo ahí mató a estas dos personas, admitió que estaban siendo extorsionados estos restauranteros allá en Salamanca, en el Estado de Guanajuato, es una, el solo decir, oye, la extorsión, el cobro de piso como que estremece, ¿no? Como que tensa, simplemente solo el escuchar esa expresión, Ari. No, no, muy lamentable y desesperante, seguramente, más puede ser eso para quienes lo padecen. Afortunadamente aquí, yo creo que han sido muy esporádicos, en mi periodo, al menos aquí en Canaco, al frente del comercio organizado aquí de Hermosillo, no me ha tocado ninguna, ninguna queja de ese tipo, de piso, de uso de sueno, por parte de delincuencia organizada, no nos ha tocado. Bueno, pues entonces listos para, listos para lo que venga, desde luego, los comerciantes de Hermosillo, sobre todo para atender a visitantes, así como los habrá a partir de este 23. Yo te agradezco mucho, Ario Bojorges, que, como siempre, seas muy amable y me atiendas en este espacio. Claro que sí, estamos a la orden, y a todo el comercio le decimos, a todos los, las personas que visitan nuestros comercios, que, pues, se sientan confiados, estamos bien seguros, y, obviamente, todos los protocolos de sanidad. No hay que olvidar, aparte de la seguridad, la seguridad de la salud también. Muy importante que lleguen con su cubrebocas, dispensen el jefe, y que se abstengan de los mayores y los menores. Sí, hay que seguir adelante con los protocolos, pues, cada vez que salimos, estamos conviviendo con este maldito virus, caramba. Gracias, Ario. Correcto. Gracias a usted, un saludo, un abrazo.